En el porqué no, tuviste el valor de ver quién soy Porqué no, escuchaste quien está más cerca de ti Sobre el río de afuera y yo, que estoy al lado, desaparezco para ti No voy a llorar y decir que no merezco esto Porque es problema que no merezco, pero no lo quiero, por eso me voy Qué lástima, pero Dios, me despido de ti y me voy Qué lástima, pero Dios, me despido de ti Porque sé que me espera lo mejor, alguien que sé para darme amor Que se me luce la sal y hace que salga el sol Yo que pensé, no cambiaría de ti, que es amor Yo puedo de toda la vida, pero hoy entendí que no es suficiente para los dos No voy a llorar y decir que no merezco esto Porque es problema que no merezco, pero no lo quiero, por eso me voy Qué lástima, pero Dios, me despido de ti y me voy Qué lástima, pero Dios, me despido de ti Me voy Qué lástima, pero Dios, me despido de ti y me voy Qué lástima, pero Dios, me despido de ti y me voy Qué lástima, pero Dios, me despido de ti y me voy Qué lástima, pero Dios, me despido de ti y me voy